Como una forma de enfocar los temas sociales que afectan nuestra sociedad, presentamos las miraditas de senda en las noticias. Saludos amigos y amigas de estas miraditas. Buen provecho a los que estén almorzando en este momento. Buen provecho. Y para aquellos que no tienen aún el sustento alimenticio, que Dios le permita conseguir sus sustentos y de sus hijos. Así es. Bueno colega, el anuncio que hizo la Policía Nacional de trasladar 400 cámaras de vigilancia en distintos puntos de la capital está bajo cuestionamiento. Pues circula que la versión de que solo se instalaron 35 y que la inversión quedó corta. Una investigación realizada por la destacada periodista Nuria Piera en su programa Nuria, mostró que la inversión de 50 millones de pesos anunciada por la policía para instalar las cámaras, no llegó a realizarse, además de que aparentemente los aparatos instalados fueron donados. El coronel Juan Gutriot, supervisor del proyecto, no pudo ofrecer las informaciones requeridas por Nuria, en la con la excusa de ser nuevo en el cargo. Mmm, eso sí que está raro. Y quien fungía como asesor y supervisor del proyecto era el teniente coronel Sergio Tulio Victoria, quien fue despedido del cargo. Cuántas conjeturas. La verdad es que aquí en este país todo tiende a viciarse. En todo se quiere sacar beneficio personal. Cuidadito con eso, cuidadito con eso. Y ahora el canciller de la república, en la presente gestión del presidente López Fernández, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, afirma que el partido reformista se rejuvenece. El presidente del partido Colorado afirmó que esta organización política se está rejuveneciendo de forma impresionante, gracias a la oportunidad que se está dando a los jóvenes que quieren asumir responsabilidad política. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué nuevo partido tenemos ahora, eh! Bueno, y en el fondo estaría en lo cierto ese ministro, porque de ser el partido reformista un partido mayoritario, ahora es minoría mínima. Esa categoría podría enmarcarse en la categoría de nuevo partido minoritario. en esa parte estaríamos de acuerdo en lo que se refirió o se refiere a nuevo y se ha anunciado que 12 militares vinculados a uso y tráfico de drogas serán detenidos por años como medida de coerción si eso llegara a implementarse de verdad con criterio otra fuera el comportamiento de las policías y los militares de que dice que se apresan nunca cumplen el tiempo de que se le impone ni mucho menos son separados de las instituciones catrenses sino trasladado a otras poblaciones en donde ejercen la misma inconductas y en qué estamos entonces estamos en peso y medio o del 5150 colega colega yéndonos al plano internacional el presidente de eeuu barack obama anunció hoy a través de su página web del inicio formal de la campaña para su eventual revisión en los comicios presidenciales del 2012 yo pregunto cuántos millones de firmas recibió bala a todo lo que llega a la presidencia le agrada reelegirse y porque ese cargo entusiasma tanto a los que llegan ahí colega bueno colega es que es muy bueno el carguito yo realmente entiendo que el presidente de los eeuu barack obama ha hecho una buena gestión o por lo menos ha tratado de ser un buen presidente y los parredeístas no se han podido poner de acuerdo para proclamar al electo candidato presidencial hipólito mejía bueno miguel vargas como dicen en mi campo sigue refunfuñando y no se ha ido o no se ha dado por perdido en la lega que él permitió o permitieron votar más de 300 mil miembros del pld aunque muchos lo interpretan esa actitud de miguel vargas como una forma de reclamar que se le dé cierta cuota de empleos a los seguidores de miguel que no quieren quedarse frenando en el aro en caso de que hipólito mejía se hace con el triunfo en las elecciones presidenciales del 2012 bueno los militantes del prd están a la espera de que se ese impase se le busque una salida y así lo que votaron por hipólito mejía proclamarlo como su candidato oficial y comenzar a hacer una pollita en nuestras calles indudablemente que cada vez que se retarda la proclamación de un candidato electo en un proceso democrático y no se efectúa su proclamación pues eso la será la confianza de los que van a votar y cada vez más se cohibe de ir a votar en los procesos convencionales a lo interno de las organizaciones políticas esperamos que se le busque una solución una salida buena a ese problema del prd sí porque eso está creciendo y está creando incertidumbre en la población bueno colegas aquí han sido las mediatistas de senden las noticias esta sesión es escrita por el periodista cesario silvestre peguero director de prensa de senda en las noticias